¿Cómo se escribe tu nombre, Kedy? Es Kedy. C-A-D-Y. Sí, pues yo te diré, Kedy. ¿Ya vieron quién viene ahí? Mira. Ay, no. Ahí vienen las plásticas. ¿Las plásticas? Es la realeza de las petroleras. Ahora que los combustibles fósiles tienen tan mala fama, son a los que le están apostando todas las grandes. Esa de allá es Pet. Ella es el número uno. Ya sabes, fácil de reciclar, transparente, suave, apachurrable. Deformable. Y esa bajita es el poliestireno o número seis. Es asquerosamente dañina para la salud y los ecosistemas, además de ser frágil y quebradiza. Y el demonio toma forma plástica en el número siete, ya que nunca es posible saber si es reciclable o no. Que no te engañe, ya que podrías pensar que es el clásico de un solo uso en papel a playas mata tortugas, pero es mucho peor que eso. Plástico número siete. ¿Cómo podría comenzar a describir al plástico número siete? El plástico número siete es lo máximo. Dicen que en esa categoría entran los biodegradables. Que están hechos de plantas, no de petroquímicos. Que solo se degradan en condiciones específicas de calor y presión. También incluye a los garrafones. Y las vajillas de melamina. Como la que tiene Belinda. Una vez me atraganté con uno y fue estupendo. El tema del plástico es uno de los más sonados y más importantes a los que nos enfrentamos actualmente. Estos compuestos, sustancias o bueno, ya veremos qué son, representan un gran problema de contaminación, salud y responsabilidad socioambiental. Ya que una vez liberados en el ambiente, pueden terminar regresando hasta nuestra sopa. Y como el plástico ya es omnipresente en este mundo, les explicaremos qué es el plástico con un ejemplo de... plástico. Ubican esas pulseras hechas de bolitas. La unión de muchísimas de estas bolitas forma pulseras o collares que te regalan en una fiesta y después ya no sabes qué hacer con ellas nunca más en tu vida. Bueno, en su equivalente nivel molecular, a cada bolita se le conoce como monómero. Y a las grandes cadenas que las forman se les llama polímeros. Estas moléculas pueden contener decenas de miles de monómeros y su enorme tamaño ayuda a explicar la principal característica del plástico. Su plasticidad. O sea que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, puede manipularse de muchas maneras para obtener formas y funciones específicas. La cantidad y posición de los monómeros determinará las propiedades del polímero, su resistencia, flexibilidad, transparencia, etc. Y es por eso que en el mundo de los plásticos tenemos desde el celofán hasta la mitad de las piezas de un coche y hasta la diamantina. Ahora, es importante distinguir que existen plásticos que se dan naturalmente. Son salvias que salen de plantas como el látex o el hule. Y este tipo de sustancias ya se usaba desde hace más de 3.500 años, cuando las sociedades de la región Olmeca fueron las primeras en crear utensilios y pelotas de hule. Incluso el nombre Olmeca, propuesto por los mexicas, quiere decir habitantes de la región de Lule. Este tipo de plásticos fue el dominante durante 3.400 años. Pero a mediados del siglo XIX, las élites europeas ya estaban un poco hartas de tener que cazar elefantes para tener que conseguir marfil. Y los científicos empezaron a experimentar para encontrar nuevos compuestos que pudieran sustituir materiales naturales escasos como el marfil. Fue así como se crearon los primeros plásticos sintéticos, el celuloide y la baquelita. De ahí se desataron las empresas químicas a producir nuevos y nuevos polímeros. Pero se ganaron la lotería cuando encontraron que productos derivados de la refinación del petróleo se podían convertir en polímeros, como el etileno al polietileno, del propileno al polipropileno, o el acrilonitrilo que puede convertirse en césped artificial y legos. ¿Qué haces viendo el video de estos losers? No lo sé, o sea, se me puso el autoplay de YouTube y se pusieron a decir quién sabe qué del legos. Son tan patéticos. Déjame contarte la verdad sobre el plástico. Antes de los años 30's, todo el mundo estaba triste. Tenían una vida deprimente guardando cosas en contenedores de metal o vidrio. Todo se les rompía. Se la pasaban lavando pañales de tela, imagínate. En cuanto se corrió la voz de que existían materiales como yo, que eran mucho más baratos de fabricar y fáciles de manipular, todo el mundo empezó a exigir la venta del plástico al público general. Y al principio pensaba, ¿por qué están tan obsesionados conmigo? Pero claro que entendí que el plástico se creó para satisfacer sus necesidades de ya no tener que lavar pañales. Más bien, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno gringo le metió muchísima lana a la industria de la síntesis de plásticos para armamento e instrumentación. En 1941, poco después del bombardeo de Pearl Harbor, el director del organismo responsable de abastecer al ejército estadounidense defendió la sustitución del aluminio, el latón y otros metales estratégicos por el bendito plástico. El problema fue que una vez que acabó la guerra, todos los laboratorios ya montados y operando tenían que buscar una nueva fuente de ingreso y la encontraron en todo, todo, todo. Así fue como la sobreproducción y la sobre oferta de plástico terminó vendiéndose como estos objetos que nadie sabía que necesitaba pero que por alguna razón todo el mundo tenía que tener. Los plásticos empezaron a infiltrarse en todos los resquicios de la vida cotidiana y se introdujeron sin hacer ruido en nuestros hogares, lugares de trabajo e incluso en nuestros cuerpos. Rápidamente terminaron reemplazando el acero, papel, cristal y madera, por lo que para 1979 la producción de plástico superó la de acero. Los plásticos se presentaron, y se siguen presentando, como materiales que satisfacen una necesidad previa, cuando en realidad la necesidad era de parte de los productores que tenían un excedente y encontraron la manera de venderlo. Fue así como el plástico se volvió uno de los principales negocios del siglo XX, con ganancias de hasta 22 mil millones de dólares al año. Pero este mega negocio no fue de puras buenas noticias, ¿verdad? Porque detrás de sí dejó un rastro de 380 millones de toneladas de plástico de las cuales la gran mayoría terminó quemadas en rellenos sanitarios o en el océano. Y la cosa con el plástico, a diferencia de otros impactos ambientales como la emisión de gases de efecto invernadero, es que es muy notorio. Y su durabilidad digamos que ya no se ve como algo positivo una vez que se encuentran como basura en el ambiente. Por favor cierren los ojos. Quiero que levanten la mano si alguna vez se han sentido confundidas sobre cómo separar sus residuos de plástico. Abran los ojos. Ahora vuelvan a cerrarlos y esta vez quiero que levanten la mano si la industria del plástico las ha hecho sentir que tienen que resolver el problema del plástico individualmente. Fue así como se comenzaron a hacer campañas de reciclaje de acuerdo al tipo de plástico. Pero sorpresa sorpresa, no todos se podían reciclar ya que una vez que alcanzan su forma final no pueden volver a calentarse y moldearse. A estos plásticos se desconoce como termoestables. La cosa es que además de que los plásticos termoestables no son reciclables, los termoplásticos, que sí lo son, tienen que estar en condiciones muy específicas para poder hacerlo, como estar limpios y esto se tiene que realizar en instalaciones capaces de volverlos a calentar para darles una nueva función. Es por ello que incluso separar los plásticos a nivel casa no garantiza que se terminen reciclando y que no caben en otro lado. Entonces, además de que los fabricantes de plásticos se lavaron las manos de lo que pasara con sus productos una vez que estuvieran allá afuera, los gobiernos empezaron a barrer el problema debajo de la alfombra pensando que así desaparecería. En varios países del este de Asia, como China, se empezó a construir infraestructura industrial para el reciclaje y empezaron a comprar basura plástica. Principalmente Estados Unidos, la cual muchas veces terminó siendo simplemente incinerada o administrada en plantas clandestinas, para detrimento de la población local. La cosa se puso tan mal que desde 2017 China decidió negarle la entrada al 99% de los cientos de miles de contenedores que le llegaban para reciclar plástico. Con el tiempo, otros países como India y Malasia han optado por entrarle al negocio, pero de igual manera muchas de las recicladoras son ilegales y mantienen actividades clandestinamente. Al final, esta es una externalidad negativa, o sea, un costo que las industrias están imponiendo sobre otros actores, pero que si ellas tuvieran que lidiar con él, aumentaría muchísimo el costo de producción de plásticos. La cuestión es que al ser parte de la industria petroquímica, la industria de plástico es muy poderosa y ha logrado frenar varios intentos de organización social para solucionar el problema. Tomemos como ejemplo en la ciudad de Laredo, en Texas, donde los ciudadanos protestaron contra las bolsas de plástico, llamaron a su prohibición y en 2014 lograron que se hiciera ley para la ciudad. Pero no faltaron los comerciantes y otros personajes financiados por la industria que demandaron a la ciudad y al gobierno estatal para revocar la ley anti bolsas de plástico. Por otro lado, incluso implementando leyes, la cosa no está tan fácil, ya que si estas políticas de desfase de plásticos no se hacen con una visión social, terminan impactando a las personas más vulnerables, como se está viendo con la prohibición de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México y el impacto que ha tenido en mujeres y personas menstruantes que ya no pueden acceder a tampones, mientras que alternativas no plásticas como copas menstruales son mucho más caras o difíciles de usar. Lo que esto ejemplifica es que hasta ahora no existe ningún instrumento legal que requiera a los mismos productores de plástico que implementen programas de manejo de sus residuos, como ocurre con otras industrias cuyos desechos presentan riesgos para el ambiente y la salud. De este modo, la responsabilidad recae en el usuario final y los servicios públicos que están encargados de administrar la basura. Y para acabarla de amolar, la misma industria se ha encargado de cementar el mensaje de la responsabilidad individual desde los años setentas, con campañas como Keep American Beautiful, donde se enfatiza que es una responsabilidad del consumidor o de todos nosotros reciclar los plásticos. ¿Puedo decir que en este mundo el problema son las personas que no reciclan? La industria del plástico ni debería salir en este video porque somos víctimas de esta situación. Probablemente es cierto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido personalmente víctimas de la industria de los plásticos? Con todo esto, quedan claras varias cosas. La primera es que el problema de los plásticos es a escala global, pero que nos afecta de manera diferente, porque mientras unos continúan con el consumo despreocupado de este material, otros reciben el impacto dañando directamente el entorno y su salud. Como es el caso de las comunidades pescadoras y nativas del norte circunpolar, incluidos los Inuit de Groenlandia y Canadá, los Aleuts, Yupik e Inupiat de Alaska, los Chukchi y otras tribus de Siberia, o los AMI de Escandinavia y el oeste de Rusia, y quienes no tienen la opción de comprar pescado certificado ético super ultra pro libre de contaminación. Y por el otro lado, también tenemos países que ven una gran oportunidad de crecimiento económico en reciclar y procesar los residuos plásticos de otros países, pero a costa de la salud de las personas y el ambiente. Y lamentablemente la crisis del coronavirus y el uso del plástico para fines médicos le ha servido a la industria de combustibles fósiles para posicionarse como un héroe, cuyo papel en esta sociedad no debe ser cuestionado. Pero justamente por ahí es donde debemos empezar a trabajar el problema de los plásticos. Gobiernos y sociedades tenemos que aceptar que reciclar y separar la basura ayudan, pero no atacan el problema de raíz y no eliminarán la contaminación por plástico. Pero a menos de que la industria petroquímica y química no inviertan en transformarse y asumir los costos de la contaminación que producen, la crisis no acabará. Mira eso, plásticos nuevos. Si la industria de los plásticos intenta detenernos, bueno, digamos que ya sabemos cómo resolver el problema. ¡Suscríbete al canal!